¿Cuáles son los principales desafíos al asumir como parlamentario del Mercosur? ¿Y cuál será su enfoque de trabajo dentro del Parlamento? Fundamentalmente traer la representación del peronismo y del federalismo, en mi caso de la provincia de La Pampa de Argentina. Y por supuesto involucrarnos activamente en esta lucha por la integración de América Latina en la que estamos firmemente comprometidos y en base a la cual hicimos nuestra campaña en estas últimas elecciones que nos permitió llegar también desde La Pampa como parlamentario electo por primera vez y comprometer nuestro trabajo junto a los demás compañeros de Argentina. Y por otro lado, ¿de qué forma el Parlamento del Mercosur promueve el avance en el proceso de integración latinoamericana? Bueno, fundamentalmente poniendo en común los temas de interés que tenemos y que básicamente tienen que ver con una mayor posibilidad de cuestiones comerciales junto con otros temas que a nosotros en particular nos interesan mucho como es la solidaridad entre nuestros pueblos y el avance en conjunto de las poblaciones, de nuestras gentes, de estos países de América en el que realmente creemos que podemos. Gracias.